bien ahora vamos a abrir otra vez 8 bolsas de estos fritos la semana pasada abrimos 8 el que menos puntos hizo fui yo y nuestro amigo mar y frida a ellos les tocaron más puntos así que el primero que va a agarrar va a ser o mar que fue el que sacó más puntos va a agarrar el primer la primera bolsa y a ver si le salen los 20 pesos o el dinero electrónico la semana pasada nos tocaron 70 pesos en monedero electrónico y se utilizó para alguien para darle saldo a su celular muy bien abrimos la primera bolsa que va a ser los chetos bolita vamos a vaciarla vamos a ver si saca dinero electrónico y son 555 y 5 ahí van 10 pesos ahora frida va a agarrar chetos y pues no salió el billete pero salió dinero electrónico vamos a ver son dos se completa a ver el otro si no nada más es uno que viene siendo cuánto 5 ahora sigo yo voy a abrir lo que viene siendo estos crujitos lo vamos a vaciar esto sí que vienen muy llenos estos crujitos y vamos a ver que nos sacamos viene siendo 5 pesos ahora sigue omar yo no la puedo romper esa bolsa batallo mucho no salieron los 20 pesos y lo que vino saliendo son 15 y 15 15 y 15 si se alcanzaron a ver los dos ahí son 30 pesos ahorita contamos lo que llevamos y ahora sigue frida otra vez chetos bolitas hasta ahorita no ha salido el billete de 20 puro dinero electrónico en todos y viene siendo y viene siendo 5 5 muy bien ahora sigo yo ahora voy a abrir unos tostitos y no salió el billete pero trae dinero electrónico vamos a ver y vamos me hago bola siempre aquí y nos tocaron 15 15 pesos en dinero electrónico ahora sigue ahora sigue omar entonces como vamos yo llevo 20 llevo 30 25 40 no salió el dinero no salieron el billete de 20 pero en dinero electrónico ahorita lo vamos a contar 5 pesos muy bien queda uno el de frida y ahora se llenó más yo creo que por los tostitos y por los crujientes yo batallo siempre en abrirle todo lo está tirando la niña y en dinero electrónico son 5 pesos entonces vamos a ver quién hace más yo hice uno de 15 bien Omar sacó 40 en estos 3 de dinero electrónico Frida sacó 20 en estos 3 de dinero electrónico y yo saqué 20 en estos 2 de dinero electrónico en total son 7 en total son 80 en dinero electrónico pues muy bien ahorita lo vamos a agregar a la sabrilana en la aplicación de 1, 2, 3 muy bien pues la otra semana vemos si seguimos con sabritas o empezamos a abrir otro que traiga algo de colección y nos vemos en la siguiente semana hasta luego ¿qué es lo que se pasa? ¿qué es lo que se pasa? ¿qué es lo que se pasa? bueno pues la otra vez bueno pues la otra vez